hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy dentro de la sección de photoshop arte bien como han podido leer en el título del vídeo y les voy a enseñar a crear gifs animados desde un vídeo pero usando el programa photoshop el gif animado es un efecto bueno un tipo de archivo que nos viene muy bien sobre todo para usarlo en internet porque ocupa muy poquito hace un efecto bastante chulo de movimiento que normalmente se suele hacer desde fotos fijas pero también se puede hacer desde un vídeo como vamos a ver y que además también nos permite enviar por correo electrónico en el móvil por el whatsapp etcétera bien entonces una vez que estamos en photoshop nos vamos a ir por archivo y vamos a ir a la opción de importar que tenemos aquí abajo y a donde pone cuadro de vídeos de cuadros de vídeos a capas yo le doy ahí y voy a buscar un vídeo voy a coger este en concreto que yo lo cogido de pizza by pero pueden usar el que quieran de todas maneras yo les dejo le dejo este la descripción del vídeo por si lo quieren usar para hacer pruebas le doy y entonces ahí ya tenemos mi vídeo aquí me da varias opciones me dice importar vídeo a capas puedo hacerlo de principio a fin sólo rangos seleccionado o limitar cada uno de los cuadros yo sólo voy a coger un trozo si le querría entero le doy ok pero como sólo quiere un trozo lo que voy a hacer es por ejemplo me voy a poner más o menos donde quiero que empiece vamos a suponer que es ahí y con estos sliders que tengo aquí abajo es como limito el trozo vamos a suponer que mi trozo sería eso le doy ok y ahora espero a que lo cargue como ven aquí ya me ha cargado cada frame es una capa tengo 30 capas bien ahora que hago me voy a vista no perdón a ventana y voy a buscar línea de tiempo y entonces aquí como ven pues ya me sale cada trocito de vídeo si yo le doy aquí al play pues ya vemos cómo se mueve y tenemos prácticamente ya ha hecho nuestro gif animado tenemos que ajustar algunas cosas aquí tenemos infinito una vez tres veces eso es como nosotros queramos en mi caso le voy a dejar infinito y de momento pues no voy a tocar nada más si quisiera hacerle algún tipo de cambio pues lo que yo haría sería cambiar por aquí alguna capa o añadirle letras efectos de todas maneras ya veremos más adelante cómo hacer gifs desde fotografías etcétera hoy simplemente es para ver este gif aquí si vemos que va muy rápido también le puedo cambiar los tiempos en principio como son muchos frames pues yo creo que así estaría mejor también esto pasa una cosa está ahora mismo este vídeo era de 1920 x 1080 entonces igual es demasiado grande entonces lo que le podemos hacer es irnos a imagen tamaño de imagen y aquí ya vemos tamaño original 1920 x 1080 anchura 67 centímetros vamos a ponerlo en píxeles y le vamos a reducir por ejemplo a 320 y le doy ok entonces ahí yo ya tengo algo que es más cómodo por ejemplo de enviar como ven ahí ahí se está moviendo o si nos parece pequeño pues bueno después podemos deshacer y decirle no podemos a poner 640 por ejemplo él me lo hace proporcional bien ahí tendríamos y por ejemplo vamos a dejar ese bien vamos a suponer que ya lo tenemos a lo que queremos es guardarlo pues me voy por archivo me voy a exportar y voy a coger la que pone guardar para web heredado le doy aquí y ahora lo voy a guardar bien aquí ya me sale entonces aquí tengo varias opciones pero vamos a vamos a comprobar que aquí pone gif y que pone convertir en srgb y si le doy a quien previsualizar lo que va a hacer es sacármelo como si estuviera en en el explorador vamos a esperar un momento bien entonces ahí ya lo vemos como quedaría en cualquier explorador web o lo que sea bien cerramos aquí y volvemos entonces lo que le vamos a decir una vez que ya está que lo tenemos todo correcto es que lo queremos guardar tiene que ser punto gif evidentemente y lo voy a echar en la carpeta donde estoy haciendo este proyecto y lo podría tranquilamente aquí y aquí lo guardar bien le doy guardar le doy ok y espero a que termine bien pues en principio yo ya lo tendría aquí ya tengo mi gif y evidentemente pues simplemente ejecutarlo para verlo en internet o donde yo lo quiera ejecutar muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y